Y sobre las escuelas, miren lo que va de la pandemia, unas 60 mil primarias y secundarias públicas fueron abandonadas o vandalizadas, también dejando a sus estudiantes sin la oportunidad de que dejen las clases en línea y regresen a las aulas. Iker tiene seis años y no sabe que es un recreo ni tomar distancia en la fila para entrar al salón de clase. No ha hecho honores a la bandera y tampoco ha tenido la oportunidad de sentarse con un grupo de niños y niñas de manera presencial para aprender de una maestra. ¿Cómo son tus clases en línea? En teléfono. ¿Y no te acuerdas cuando ibas a la escuela? No. Iker es uno de los rostros del vacío que la pandemia dejó en la educación pública. Ni siquiera ha podido opinar si volver o no a la primaria. Continúa estudiando en casa porque su escuela está entre las 60 mil primarias y secundarias que fueron abandonadas o vandalizadas durante el confinamiento. A los pocos días de que sus padres lo inscribieron por primera vez en un sistema educativo público, descubrieron que la estancia infantil donde entró a sus tres años era una empresa fantasma. Cuando sucedió toda esta onda de que cerraron las estancias, pues a él prácticamente también me lo dejaron sin guardería. Entonces yo tuve que salir de trabajar. La estancia donde estaba él tenía varias irregularidades. Tenía de edad de alta 30 niños cuando nada más habían 10 o 15 niños. Te dieron de baja la estancia como tal. Luego, cuando por fin se animaron a enviarlo de nuevo a una institución educativa, esta vez en preescolar y superar la experiencia anterior, su maestra asignada se jubiló y su salón de clases desapareció. El preescolar para Iker concluyó con tareas enviadas por chat y comunicación con su maestra a través de mensajes por celular. Sí me costó muchísimo trabajo el volverme a poner al corriente con todos sus compañeros y pues obviamente tener que llevar el mismo ritmo que los demás. Él lamentablemente pues no, no llevaba ningún ritmo porque pues con tanto cambio de salón, con tanta cambio de maestra y demás, pues nunca estuvo como muy constante esa parte de la enseñanza con él. Esta ausencia de la escuela ya comenzó a dejar algunas huellas. Las más evidentes son dificultad para expresarse de manera oral y escrita y en su escasa socialización. Después de 528 días de confinamiento y ya en primero de primaria, Iker soñaba con jugar fútbol en el patio grande de la escuela y hacer amigos, luego de pasar dos de sus seis años de vida encerrado. Pero la institución continúa sin clases presenciales. ¿Por qué te gustaría ir a la escuela? Porque tiene amigos, tiene para un patio para jugar. La primaria en la que está inscrito, en la alcaldía Gustavo Amadero, ni siquiera tiene habilitados baños ni una manera de lavarse las manos y aún sigue sin fecha para su reapertura. Hoy, un niño o niña de primaria en una escuela privada está teniendo al menos unas seis horas de instrucción presencial por día y Iker solamente tiene tres horas en línea a la semana. Si ya había una enorme brecha de desarrollo en los aprendizajes esperados entre las niñas y los niños de pública contra los de privada, esto se va a ir mucho más profundo. Su papel es justamente volver a equilibrar en la siguiente generación las oportunidades. Todavía no cumple su función la escuela pública. El ideal de la escuela pública es que tus oportunidades en la vida no tengan que ver con el poder de compra de tus padres. Recuperar eso nos va a tomar años. Nosotros estamos evaluando como un estimado que nos va a tomar no menos de tres ciclos escolares si hiciéramos lo correcto para recuperar lo que se perdió. Mientras los especialistas continúan el debate de cómo reducir el rezago y dejar de replicar la desigualdad entre escuelas públicas y privadas, Iker seguirá con sus tres horas de clase en línea a la semana y soñando en ese patio en el que conozca a amigos para tener oportunidad por primera vez de jugar fútbol en un lugar distinto que no sea su departamento. Para Imagen, Claudia Solera.